Con una gala cultural las mujeres portugueses fueron homenajeadas, evento que contó con la presencia del gobernador Reinaldo Castañeda y la primera combatiente Isabel Zamudio de Castañeda. Esos somos las mujeres, somos luz, somos esperanza y somos guía. Lo más importante es revisar, rectificar y vamos a reimpulsarnos. Y luchemos juntas por esta portuguesa socialista, por este granero. Vamos a demostrar que somos un Estado productor. No vamos a abandonar nuestra tierra y no nos van a callar. Somos la voz, somos la lucha y con amor, con humildad, con valores, con principios, vamos adelante. El público disfrutó de la presentación musical de la cantante venezolana Sol Musé, quien resaltó el apoyo del pueblo portugueso ante la revolución bolivariana. Nos encontramos aquí en el Estado portuguesa hoy, un Día Internacional de la Mujer, llevándole un mensaje de paz, de fuerza, de esperanza a todas las mujeres del Estado, a todas las mujeres del país. Como luchadoras que hemos sido siempre, como revolucionarias que somos siempre, para sacar adelante este país, este país que necesita de sus mujeres, de esas mujeres guerreras. El Estado portuguesa de verdad es un pueblo combativo. Desde la gobernación del Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.